Yo me fui a la manzanilla a gozar del carnaval Yo me fui a la manzanilla a gozar del carnaval Cuando el horno sonaba, todos empezaban a cantar Mariguetá, Juanito le da Mariguetá, alante, pa' atrás Mariguetá, Juanito le da Mariguetá, para adelante, para atrás Mariguetá, Juanito le da Mariguetá, alante, pa' atrás Mariguetá, Juanito le da Mariguetá, para adelante, para atrás La gente de allá de Oriente sabe que los carnavales empiezan un lunes y no terminan hasta cuatro lunes más arriba, sin parar. Allá en Oriente había un bórgano que se llamaba Mar del Úrgano Oriental. Ese amigo mío se llamaba Juanito, cogía el calle Vanilleta y le daba un borde y cantaba a esta bandera. ¡Vamos a todos Juanito! ¡Maniguetas! 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 ¡Para darte patrana! ¡Maniguetas! ¡Dale Maniguetas! ¡Ello no te veo! ¡Dale Maniguetas! ¡Maniguetas! ¡Para darte patrana! ¡Maniguetas! ¡Vamos a cantar! ¡Oye el antiguillo! ¡Dale Maniguetas! ¡Baila pasadillo! ¡Baila! ¡Baila! ¡Maniguetas! ¡Maniguetas! ¡Para darte patrana! ¡Maniguetas! ¡Dale Maniguetas! ¡Dale Maniguetas! ¡Ata que suerte la mano! ¡Maniguetas! ¡Maniguetas! ¡Para darte patrana! ¡Maniguetas! ¡Vamos de la rumba! ¡Porque el sol se asoma! ¡Dale Maniguetas! ¡Subiendo la rama! ¡Vamos allá! 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 ¡ Maniguita, maniguita, paraí que patala maniguita. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!